Hola, nosotros somos Twin Tones, yo soy Casasola, yo soy Huerta y yo soy Martínez. Cien dólares y un barril de whisky por su cabeza. Nosotros tocamos, pues, se puede decir que es rock instrumental, ahí con tendencias western y ahí como de soundtrack de película. Lo que veíamos es que había bandas que tocaban una o dos canciones de western, pero su set principal era de rockabilly, de surf, de otras cosas. Entonces, siempre nos quedábamos picados con esas bandas que nos prendían sus rolas west. Entonces dijimos, hay que hacerlo todo el disco, así. El nuevo disco se llama Capello di Mariachi, que, bueno, Capello es, significa sombrero en italiano. Y decidimos como juntar esa onda méxico-italiana porque es como un poco el sonido que traemos ahora, ¿no? De estas películas de los setentas que eran italianas pero tenían muchos tintes mexicanos, ¿no? A comparación de los discos anteriores, este es un disco que salió más para tocarse en vivo, ¿no? Buscamos como la idea, ¿no? Este, de, si no tenemos un vocalista porque no encontramos nunca uno bueno. Entonces, este, dijimos, pues, ¿qué hacer? Pues, lo sustituimos con samplers para dar, pues, estos ambientes que son frasecitas de películas y esto. Y eso como que le pudo dar ciertas voces a las rolas, ¿no? Sí, es Tony López, el mexicano. Hacemos visuales, ahora tenemos una producción de luces que es nueva pero que ya jalamos a todos los eventos. Y eso ya le da todo un ambiente, ¿no? Entonces, cuando la gente va a ciertos lugares a los que ya está acostumbrado a ver el escenario y ve que lo transformamos todo, como que sí se sacan de onda y esto creo que ha funcionado chido. Aparte, pues, hemos tratado de hacer un show tan movido y dinámico que hasta en lugares dentro de México que creíamos que no les iba ni siquiera a interesar, pues, ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, uno va a tocar La Casa del Lago y de repente ver a las familias, ¿no? Y los señores y los señores comprando discos, ¿no? Y acercándose, ¡ay, qué onda! Y tocaron muy chidos. Que le echen ganas y que, pues, igual si ya están bien metidos que aguanten, ¿no? Porque también está donde es de aguantar. Siempre hay que como seguir buscando y escuchando más cosas. Esto de la música, primero es, o más bien lo más importante es como por puro gusto, ¿no? Porque a uno le late y, bueno, pues, es echarle ganas.